Bueno, aunque a los galanes no les gusta que le llamemos los galanes de la telenovela, de todas maneras, aquí les tengo un regalito como todos los días. Es que son actores, son actores. Sí, de nuestros galanes, está Pepe Ron, David Cepeda, Daniel Arenas, y va, vean este señor, para usted. Les llaman galanes de las telenovelas, ya sea por protagonizar un melodrama y estelarizar grandes producciones e iluminar las marquesinas de los escenarios. Por ello, durante la grabación de los promocionales Los Galanes de las telenovelas, les preguntamos a algunos de ellos qué piensan de la distinción que el público femenino les otorga. Para mí, un galán, un hombre así, es una persona que está segura de sí mismo en cuanto a sus metas, en cuanto a sus proyectos, cómo llevar la vida y no hacerle daño a nadie, ¿no? Creo que eso es un galán, eso es un portento de hombre, ya que si hablamos de riesgos físicos, pues es muy subjetivo. Entonces, me da mucha pena, siempre me ruborizo mucho cada que me dicen qué se siente ser galán o cosas, y pues no sé. Bueno, estamos en una campaña en donde se destacan los galanes de Televisa, agradeciendo de alguna manera el apoyo que nos brindan. Para mí es un privilegio que mis seguidoras, mis fans, me apoyen muchísimo. Para el protagonista de La Gata, Daniel Arenas y el actor José Ron, el ser reconocidos por su talento y galantería, es un distintivo que reciben con humildad. Y todas ellas correspondidas por los hombres de sus sueños. Felicidades, Canal de las Estrellas. Es esa persona que reúne las cualidades de ser un caballero, una persona amable, una persona leal, un hombre que respete a una mujer, un hombre que sepa que la mujer es lo más lindo que da en el mundo y hay que respetarlo, hay que valorarlo, hay que darle su lugar. Yo pienso que un galán está en cualquier parte del mundo cotidiano, puede ser tu papá, puede ser tu esposo, tu hermano, tu novio. Lo importante es que cumpla con estas características. Es importante agradecer, que me tomen en cuenta que las personas y las mujeres que siguen nuestra carrera, que nos vean como galanes. Yo lo agradezco bastante y bueno, pues qué honor estar en esta campaña con gente talentosa. Así que chicas, ustedes tienen la última palabra. Pues ahí tiene mi querida señora para estar solita este regalito. ¿Se te cuenta que ya no se paran a aplaudir? Oye, ya se cansaron, ya se cansaron seguramente. No, 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 no. A ver, yo nada más, bravo, bravo. Por eso lo digo. A cada uno, que tenemos la campaña marzo, abril, mayo, mayo, para ya de las madres. Oye, Pepillo, de tus galardones no se puede dar a los más guapos también? Pues no, esto es por carrera, por trayectoria. Ay, pues deberías de darle a quién opina que eres el más guapo o la más guapa. A ver, no puedo tu logística. No, no, pero va a ir el number one también a recibir. ¿A quién va? Pero como mejor actor.